Una buena noticia para los adultos mayores que se encuentran en el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Celedón. Este viernes 19 de marzo recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estas imágenes corresponden al momento que los encargados de colocarla atendieron a cada uno de los 40 adultos mayores que recibieron esta protección. Estos 40 vacunados tienen edades que van desde los 65 hasta 84 años.